En este momento a nosotros nos place de que por parte de las autoridades distritales nos estén visitando porque la verdad que tenemos muchas problemáticas que queremos darle a conocer al señor alcalde, especialmente al alcantarillado, porque si se va a hacer el proyecto que tiene él en mente de hacerlo a la Ciénaga de Mallorquín, primero tenemos que mejorar las condiciones del agua de la Ciénaga de Mallorquín. La verdad que de esa forma nos gustaría porque sabemos de que en forma directa nosotros vamos a recibir soluciones a las diferentes problemáticas que tiene el corregimiento. Agradecemos al señor alcalde que ha prestado su atención y sabemos que iba a ser así, porque el alcalde es una persona que con ese proyecto de Mallorquín, con ese proyecto ambicioso, con ese proyecto de jerarquía que va para Mallorquín, necesitamos precisamente que los manjoles no deporden aguas negras y que viertan a la Ciénaga de Mallorquín.